científicos alertarían que las enfermedades infecciosas podrían incrementar de acuerdo al calentamiento global sabía usted que recientemente científicos habría mencionado que a medida que el planeta se calientan podrían aumentar las enfermedades infecciosas que enfermedades infecciosas podrían incrementarse sobre todo qué características tendrían la misma que dicen los expertos en relación a ello en este vídeo vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y todo vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos considerar el día de hoy hablaremos sobre científicos alertan que a medida que el planeta se calienta podrían incrementarse las enfermedades infecciosas que es lo que podría pasar un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta que recientemente científicos alertarían que el calentamiento global estaría conllevando al incremento de enfermedades infecciosas que nosotros debemos mencionar de acuerdo a una publicación se estaría indicando que a medida que el planeta se calienta podrían aumentar las enfermedades infecciosas investigadores habrían comenzado a juntar un mosaico de evidencias que muestra la enorme amenaza de las enfermedades provocadas por el cambio climático las cuales representan para la salud humana en la actualidad un alcance de los peligros por venir las personas de todo el mundo viven hoy en día vidas más largas y saludables que hace apenas medio siglo pero el cambio climático amenaza con deshacer eso en todo el planeta los animales y las enfermedades que transmiten estarían cambiando para adaptarse a un planeta alterado y no están solos las garrapatas los bosquitos las bacterias las salgas e incluso los hongos estarían cambiando obligando o ampliando su rango histórico para adaptarse a condiciones climáticas que evolucionen al ritmo precedente estos cambios no ocurren el vacío la deforestación la minería la agricultura y la expansión urbana estarían acabando con las restantes zonas silvestres del mundo lo cual que contribuye a una pérdida de la biodiversidad que se produce a un ritmo no visto en la historia humana las poblaciones de especies de las que los humanos dependen por su sustento disminuyen y son empujadas a porciones de hábitat cada vez más pequeñas lo que crea nuevos focos de zoonosis enfermedad o infección que se da de los animales al ser humano al mismo tiempo estaría aumentando la cantidad de personas que experimentan repercusiones externas en un planeta que se calienta el cambio climático desplaza a unos 20 millones de personas al año gente que necesitaba vivienda atención médica alimento y otros elementos esenciales que ejercen presión sobre los sistemas ya frágiles que hoy en día estarían presionados una situación importante a tomar en cuenta todos estos factores crean condiciones propicias para las enfermedades humanas los viejos malos y los nuevos se están volviendo más violentos e incluso aparecen en lugares donde nunca se había encontrado una situación importante que nosotros debemos mencionar según los expertos hoy en día la situación sería preocupante en cuanto a lo que se estaría dando a conocer en relación al calentamiento global en una reciente publicación un grupo de expertos indicaría los impactos negativos a medida que el planeta se calienta y aumentan las enfermedades infecciosas investigadores habían comenzado a juntar un mosaico de evidencia que muestra la enorme amenaza de las enfermedades provocadas por el cambio climático y representan para la salud humana en la actualidad y alcance peligros por venir las personas de todo el mundo viven ahora vidas más largas y saludables que las que vivieron hace apenas medio siglo pero por el cambio climático se amenaza igualmente a tomar en cuenta en todo el planeta los animales y la enfermedad que transmiten están cambiando para adaptarse a un planeta alterado y no están solos las ganas patas los mosquitos y las bacterias serían agentes infecciosos a considerar la población de especies de los seres humanos depende para sustento disminuyen y son empujadas a porciones de hábitat cada vez más pequeños una situación importante a considerar dentro de la publicación un día un grupo de expertos haría conocer los datos que nosotros debemos tomar en cuenta relación al virus de la gripe aviar el cual no dejaría de sorprender y sobre todo ayudaría un manejo adecuado a tomar en cuenta ello es muy importante conocer la situación que se habría dado para esta manera idear estrategias y evitar las mismas no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde los científicos alertarían condiciones importantes a mencionar según una reciente publicación se habría indicado que a medida que el planeta se calienta se podría incrementar las enfermedades infecciosas a considerar dentro de lo que se mencionaría los investigadores habían comenzado a juntar un mosaico de evidencia que muestra la enorme amenaza de las enfermedades provocadas por el cambio climático las personas de todo el mundo viven bien y hoy en día viven en una situación más larga por lo cual nosotros debemos tomar en cuenta es muy importante conocer la evolución de pacientes para tomar decisiones de acuerdo a la situación que estaría describiendo es muy importante conocer cuáles son los riesgos que estaría expuesta la humanidad datos importantes a tomar en cuenta no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información formación le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.